Regula su funcionamiento y designación, el actual defensor vence en su mandato el 10 de diciembre, entonces había que elegirlo por ordenanza en la sesión ordinaria de ayer. Por eso, digamos, insistí tanto en que así se hiciera. La verdad, el hecho de que ahora la defensoría quede acéfala después de, o sea, sin defensor del pueblo, después del 10 de diciembre, esperemos que no sea la muerte de nadie, pero institucionalmente es una cuestión grave, porque la verdad es que los concejales estamos ahí para cumplir con la ley, si nosotros somos precisamente los que hacemos las leyes a través de nuestras ordenanzas, así que imagínense si tendríamos la obligación de haber cumplido con lo que marca la ley, que es designar al defensor del pueblo, y no era tan complicado, hubo muchos argumentos diciendo que eran muchos candidatos, y que no había mecanismo de elección. El mecanismo de elección está establecido en la ley nacional del defensor del pueblo, que dice que directamente se vota y si en la primera votación no existe la mayoría requerida por la ley, que en este caso es mayoría simple, se continúa votando hasta que se logra. Es más, se puede hacer como hacen los chicos de secundaria en el colegio para votar al delegado, o sea, de los 20 que se postulan sobre la primera votación, los dos más votados son los que pasan la segunda vuelta y votan todos a esos dos o tres candidatos más votados. Y en pocos minutos se resuelve quién es el defensor del pueblo, no era tan complicado si había voluntad de cumplir con la ley. Muchos de ellos, bueno, ¿qué pudiste hablar después de lo que fue la sesión o antes de lo que era la sesión? ¿Pudiste dialogar con ellos tratando también de que esto se lleve a cabo? Bueno, cosa que no terminó pasando. Sí, sí, hablé con varios, la verdad es que argumentaban frente a mí estas cuestiones que, bueno, que era difícil. Yo le dije, mirá, yo he revisado los currículums de todos, la verdad que la mayoría de los 50 presentaron currículums que son como una secuencia ininterrumpida de cursos realizados, y uno tiene que focalizarse en la elección, en aquellos que tengan antecedentes en la defensa de derechos, que había varios, no sé, el caso mismo de Juan Manuel Quintana, Gonzalo Moreira, Daniel Castro, había varios, pero tampoco eran 50, digamos, los que había muchos que seguramente son buenas personas, pero como te dicen en cualquier entrevista laboral para una búsqueda, mire, usted es muy buen profesional, pero para los requisitos de esta búsqueda no aplica su perfil. Bueno, acá es igual, no todos tienen las condiciones que debería tener un defensor del pueblo, que la primera condición es independencia absoluta de los poderes de turno, del poder político. Entonces, bueno, también una cuestión que sucedió ayer es que yo cuestionaba que alguno de los supuestos puestos a dedo, propuestos a dedo para ocupar la defensoría del pueblo, estando en el Consejo Deliberante, votó, por ejemplo, la ordenanza a favor de la rezonificación que permitió que se instalaran las termoeléctricas en Pilar, y muchas otras cosas, el cableado aéreo, el endeudamiento, y muchas cosas que, por ahí está bien, eran necesidades de una gestión de gobierno, pero que iban en contra del interés de los vecinos. Entonces, esa persona, imaginate, apoya la instalación de termoeléctricas. Las termoeléctricas generaron un expediente que está tramitando en la Defensoría del Pueblo. Ese eventual defensor del pueblo accede a ser el titular de la Defensoría del Pueblo, y un buen día vienen los vecinos afectados, los denunciantes por las termoeléctricas, a ver cómo marcha la causa, y se encuentran, como pasa, viste, que a veces cuentan los que son víctimas de delitos que van a la comisería y dicen, me encontré con el chorro del otro lado del mostrador, y acá podría suceder algo así, hipotéticamente. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, que la persona sea absolutamente independiente. Si supongo algo más de cómo va a ser la votación, ¿y cuándo? No, el concejal Molina hizo una moción de que la semana que viene la comisión de legislación cite precisamente a los postulantes para conocerlos, que se reúna la comisión de legislación, que es la que tiene a su cargo. Después, bueno, se dio vuelta y se sonrió con otros compañeros que estaban ahí, porque claro, la comisión de legislación está presidida por el doctor Carlos Arena, que no está en el país, o sea, ya es público que no está en el país, no pidió licencia, de manera que la comisión de legislación no se va a reunir. Gracias por ver el video.